Y hoy el Señor te habla y te dice que Él quiere que en ti también sucedan esas cosas grandes. Hoy hay hombres y mujeres que han aprendido el poder de las conversaciones con Dios. Y no comienzan el día conversando con alguien más, comienzan el día conversando con Dios. Comienzan su mañana platicando con el Señor. Y comienzan diciéndole al Señor, aquí está mi vida. La base bíblica se encuentra en 1 Corintios 15, versículo 33. Dice la escritura, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra de Dios inicia diciendo, no erréis. Y errar significa equivocarse, extraviarse, perderse. Por eso nos dice el Señor, no nos equivoquemos, no nos extraviemos. Pero también hay otro verbo allí, es el verbo corromper. Corromper se define como destruir, como echar a perder, como pervertir. Y es el enfoque de ir en contra de los principios morales y éticos, costumbres, prácticas en nuestro contexto de la vida cristiana. Los antiguos decían que el que anda con lobos, aullar, aprende. Por tanto, no tener la conversación con la persona correcta puede llevarnos a desviarnos y a corrompernos. Y lo peor, aún a echarnos a perder. La muerte entró en el mundo por una mala conversación. Eva se puso a conversar con la serpiente. Y el resultado de esa conversación fue la muerte espiritual. Adán y Eva murieron por una mala conversación. Por tanto, es determinante que selecciones a las personas correctas a la hora de invertir tu tiempo en ellas. No permitas que personas que llevan raíces de amargura y viven con resentimientos, estén llenando tus oídos de ello, porque puede terminar tu corazón igual que el de ellos, resentido, con las personas que causaron daño a esa persona, pero que no tuvieron nada que ver contigo. Ten en cuenta que el oído contamina si se tienen conversaciones incorrectas. El que camina con amargados terminará hablando amargadamente. El que camina con violentos terminará respondiendo con violencia. El que camina con maldicientes terminará de alguna o de otra manera profiriendo maldición. El que camina con tramposos terminará estafando. El que camina con mentirosos terminará en la misma ruta del engaño. Pero el que se acerca a un hombre y a una mujer de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios, terminará siendo impactado por la presencia de Dios y por el efecto transformador de la Palabra de Dios. Mientras estemos en el mundo, es imposible no estar en contacto con personas que no temen a Dios. Pero sí es posible que tú no dejes entrar en tu círculo más cercano a personas que no te aporten. Proverbios capítulo 13 versículo 20 en la versión Dios habla hoy dice Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Dios no te escoge las personas con las cuales tú te debes rodear. Él nos dejó a nosotros esa rescisión. Eres tú y soy yo quienes finalmente escogeremos el círculo de personas con las cuales nos queremos relacionar. Por esa razón es que el Señor dice en Efesios capítulo 4 versículo 29 y 30 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y sigue diciendo la escritura Y no contristeis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Queridos y queridas, debemos abstenernos de toda palabra que no edifique. Que no aporte a la vida de las personas que te rodean. Que no traiga bendición abstente de pronunciar esas palabras. Porque si no traen bendición tus palabras, entonces pueden ser palabras corrompidas que están saliendo de tu boca. Y recuerda que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Efesios capítulo 5 versículos 10 y 11 dice Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Familia de Cristo, tú y yo no debemos participar de todo tipo de conversaciones donde Dios es minimizado, donde Dios es menospreciado, donde la palabra de Dios y la vida cristiana resulta siendo puesta por el suelo, no participes de esas conversaciones, no participes de esas obras infructuosas de las tinieblas, no participes de ellas, porque a veces muchos lo hacen por temor a ser rechazados. Pero es mejor que los hombres te rechacen y que Dios te apruebe, y no, al contrario, que los hombres te aprueben y Dios te rechace. Debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, y la forma para que Él nos pueda aprobar entonces no es otra, sino el cuidar nuestros oídos y entender el poder de las conversaciones. Quiero que tengas algo muy presente en tu corazón. No gastes tiempo, no inviertas tu vida, no desperdicies los mejores momentos de tu vida pensando en lo malo que otras personas hablan de ti. No pierdas tu tiempo en ello. En algunas partes del mundo dicen, no le pongas mente a ello. Más bien, pon tu mente y tu corazón a lo que Dios quiere decirte. Sabes que las conversaciones son poderosas, Pero la mejor conversación que puedas tener diariamente es la que puedas hacer con el Señor. La única forma de evitar las críticas en la vida es no hacer nada, no ser nadie, no decir nada. No obstante, una vez te decidas a vivir para Jesucristo, habrá alguien en algún lugar, en algún momento, que se va a reír de ti, que se va a burlar de ti, que te va a menospreciar. Pero tú y yo debemos dejar los que se rían, déjalos que jueguen, déjalos que critiquen, déjalos que juzguen. Y tú y yo decidámonos a vivir para el Señor Jesús y no para los hombres. No te dejes afectar por las palabras necias de los demás. Déjate de afectar por esas palabras. Las palabras tienen poder si tú les das ese poder. Pero si tú no les brindas ese espacio de autoridad sobre tu vida, son palabras que Él se las va a llevar el viento. La palabra de Jesucristo te produce vida, te produce gozo, te produce paz, te produce amor y te produce eternidad. Con ella es que necesitas tener un contacto diario. Atención, si tienes alguna amistad, algún compañero de trabajo, algún jefe, alguien con el cual cada vez que conversas no te edificas, sino que te afecta espiritualmente, esa amistad no te conviene. Recuerda que el Señor nos dijo que nosotros los ganemos a ellos y no ellos, a nosotros. Hoy Dios nos invita a cuidar nuestras palabras y a cuidar el círculo de personas con las cuales nos estamos rodeando. Porque Proverbios 10.19 dice que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrenas sus labios es prudente. Cuídate de lo que hablas, cuídate de lo que dices, cuídate de lo que expresas, cuídate de celebrar lo que no agrada a Dios. Es mejor pasar por callado o aburrido o porque a este joven no le gusta hablar mucho. Es mejor pasar por eso y no terminar celebrando algo que desagrada la presencia de Dios. Aprende por favor conmigo a refrenar nuestra lengua, pues es de sabios el que lo hace. No decir todo lo que piensas ni todo lo que sientes a los demás antes de pensarlo y de considerar si ha de edificar o si ha de hacer daño. Si lo que has de decir no edifica, mejor no lo digas. Pero si ha de ser de bendición, exprésalo con libertad. Dilo fuerte y que el nombre del Señor sea glorificado a través de tu vida. Pero si en vez de edificar va a destruir, va a dañar, va a romper, a perjudicar, mejor no lo digas. Mateo capítulo 5 versículo 37 dice Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor entonces nos invita a ser prudentes. Hay una palabra de Dios muy edificante en Colosenses capítulo 4 versículo 6. Dice Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo le pido al Señor todos los días que me siga sosteniendo con su gracia. Pero quiero invitarte para que también le digas al Señor, Señor, pon tu gracia en mis palabras. Que mis palabras del día a día lleven tu gracia, lleven tu amor, tu propósito. Hoy el Señor te invita a rodearte de personas que te inspiren. Que te inspiren a buscar a Dios. Que te inspiren a orar. Que te inviten a acercarse a su presencia. Hoy el Señor te invita a que, como hijo e hija de Dios, podamos acercarnos a gente espiritual que te ayude a crecer. Que te ayude a mejorar. Que te ayude a ser edificado. Que te ayude a compartir el Evangelio con los que no lo conocen. El día que alguien tome esta decisión, sencillamente su visión va a cambiar. Su forma de ser va a cambiar. Porque está rodeado de hombres y mujeres de Dios. Bendito sea el Señor. La presencia del Señor está en esta transmisión. Y hoy el Señor nos está recordando que no erremos. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres en Dios. Es probable que estés errando y te estés equivocando, extraviando por tus conversaciones. Pero hoy el Señor nos habla. Y hoy el Señor nos dice que es momento de hacer un alto en el camino. Están sucediendo cosas grandes. En algunos cristianos no. Pero en otros sí. Y hoy el Señor te habla y te dice que Él quiere que en ti también sucedan esas cosas grandes. Hoy hay hombres y mujeres que han aprendido el poder de las conversaciones con Dios. Y no comienzan el día conversando con alguien más. Comienzan el día conversando con Dios. Comienzan su mañana platicando con el Señor. Y comienzan diciéndole al Señor. Aquí está mi vida en este día. Por favor guíala. En cuanto a lo que tú quieras. Sabes que mientras estás trabajando Dios puede hacer milagros a través de tu vida. Alguien puede preguntarme, Pastor, pero si estoy ocupado trabajando. Sí, pero Dios puede usar tu conversación con el trabajador que está a tu lado. Que solamente le dices buenos días en la mañana y buenas noches cuando va saliendo o buenas tardes. Pero ese trabajador que está a tu lado necesita escuchar una buena conversación. Y tú eres el portador de buenas noticias del cielo. Querido, tu jefe necesita de Dios. El compañero más pesado de tu trabajo y de tu empresa con el que nadie quiere hablar porque es pesado. Y no hablo de un peso físico, sino de su forma de ser o de su forma de maltratar a los demás o de burlarse. También necesita de Dios. Alguien debe acercarse a Él y decirle, en el nombre de Jesús, vengo a decirte que el Señor te ama. Que tiene propósitos y planes contigo. Y que te llama a su camino. Es probable que Él se burle una, dos, tres o muchas veces. Pero quiero asegurarte que llegará el día en donde Él sienta que el agua le está llegando al cuello. Y se acordará de ese compañero de trabajo que le dijo que Jesucristo era la puerta. Y que el que por esa puerta entrare será salvo. La iglesia debe comprender el poder de las conversaciones. Tú debes conversarle a la gente acerca de Jesús. Debes emitir un mensaje acerca del amor de Dios. Padres de familia, antes de que sus hijos salgan a la escuela, ora por ellos. Normalmente a algunos de ellos se les olvida orar. Se levantan temprano, se bañan, corren, alistan su bolso, el desayuno. Y cuando van de salida, hijo ya oraste, hija ya oraste. No, ven un momento. Voy tarde, lo siento mucho. Enséñale a ellos el poder de las conversaciones. Y dile, en un minuto podemos conversar con el Todopoderoso por más tarde que vayas. Invoca el nombre del Señor sobre tu hijo. Invoca el nombre del Señor sobre tu hija. Entrégale una palabra, un texto de la Escritura. Que ellos vayan reflexionando en ello. Bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fueron ordenadas todas las cosas que existen. Por la palabra de Dios, tú y yo estamos vivos. Recuerda que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Dios y ese verbo traduce en el griego logos que significa palabra. Y el verbo era Dios. Dios es su palabra. Si en nuestras conversaciones siempre está Dios presente, tus conversaciones edificarán. Tus conversaciones atraerán bendición. Tus conversaciones producirán una atmósfera de gracia. Una atmósfera de bondad. Porque tus conversaciones sencillamente atraerán la presencia de Dios. El domingo le dije a los hermanos, hoy es día de ser llenos del Espíritu Santo. Y les pregunté cuántos de los que están aquí quieren ser llenos del Espíritu Santo. Varios contestaron amén. Y comenzamos una enseñanza acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero al finalizar los invité adelante y les dije, hermanos, ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a llenarnos hoy del Espíritu Santo. Y el poder de esa conversación, o sea, de esa palabra de Dios puesta en nuestros corazones y en nuestros labios. Produjo que el Espíritu Santo descendiera en nuestras vidas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigo. Querido y querida, no ha terminado nuestro trabajo en la tierra. La misión es producir conversaciones de poder. Conversaciones que le cambien la vida a alguien. En la parada del bus, acércate y conversa con un desconocido. Pero conversale acerca del amor de Dios y del propósito de Dios. Padre de familia, no te rindas. Tu hijo no va a morir siendo un adicto. No te rindas. Sigue conversándole acerca del amor de Dios y del poder de Dios. Y del alcance de la misericordia para Él. Pastor, llevo años haciéndolo y no veo resultados. Síguelo haciendo porque el poder de las conversaciones se manifiesta cuando tú lo crees. Cuando tu conversación lleva palabra de Dios. El Señor rompe las cadenas. No te rindas. No te rindas, estimada esposa. Con ese esposo que no quiere nada de Dios. Y que has pensado tirar la toballa. Algunas mujeres han dicho, yo ya no le digo absolutamente nada. Él no quiere nada de Dios. Yo ya me cansé y ya no le digo nada. Por favor, no te canses. Porque ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? Pastor, yo les he predicado por muchos años y no quieren. Sí, pero hay que seguirles predicando. Porque en algún momento. En algún día. En alguna hora. En algún instante. En alguna etapa de sus vidas. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí.